Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Samuel y esta es la buena, el buen capítulo, es el final, ya que solo eran dos. El primero se lo subí, que si no lo vieron les dejo ahí en una tarjetita, en una tarjetita para que lo vean. Y así que comenzamos. ¿Por qué Galú puede hacer todo? ¿Y por qué Galú se deja besar por Pucca? Ya que ahorita en el juez no pudimos ver la boca de Pucca besando a Galú, pero Galú estaba acostado en el suelo. Ya que en la mesa estaba tan dañada. Estaba dañada, esperen. Estaba dañada como, esperen. Como así, tan, tan, así. Así estoy haciendo un YouTube. Y además, como puede aterrizar Pucca haciendo así. Y esto terminó.